Muy buenas chavales, atentos porque tenemos que volver a hablar de Julián Muñoz Otra vez no paran de salir noticias bastante tristes de la situación que está viviendo Julián Su familia, su hija, Elisa creo que se llama Y incluso amigos como Rapel están hablando de que está muy malito, que está muy grave No es la primera vez que salen informaciones de este tipo Es como un eterno adiós lo que vive Julián Muñoz Sufre de un mal incurable Y es como que la información de su despedida es inevitable Pero yo creo que a veces se está hablando de más Y que vive su familia un poco también de crear esta polémica de su enfermedad Para que luego salga a los pocos días y se nos quede todo un poco la cara de que hacen De por qué exageran tanto si al final no está todavía en un estado terminal Yo no sé si esta vez es la buena, es la mala Lo único que sé es que una vez más todos los medios hablan de esto Por ejemplo Europa Press dice Julián Muñoz está muy malito, que lo dice Rapel Su hija Elia aquí la tenemos también hablando Diciendo que está en una situación muy complicada Que lo ve como una persona que está tirando hacia adelante Que tiene a toda su familia encima Que tiene miedo lógicamente, pero bueno Y luego que también ha hablado para atardear Hablando de que tiene que dar las gracias a todo el público por estar con él Pero hasta qué punto está jugando con este tema para hacer caja Para enriquecerse Hombre hay temas como el de Maite Zaldívar casándose con él en estos últimos meses Por el parné y por dinero que supuestamente hay que tener unos permisos Que tiene que ser la mujer Que llama mucho la atención y que no se esté investigando Porque yo creo que eso sería delito, ¿no? Pero todo eso se ha publicado en medios y en la televisión ¿Vosotros qué pensáis desde aquí? Por supuesto, desearle lo mejor de salud Pero que no se juegue con estos temas para enriquecerse Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme Chao, 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 chao Chao